Michael Morales Torres para Lucha Libre Online. Vamos a lo que vinimos. Sí, hoy es Day One. Feliz año nuevo a todos. Feliz año 2022. Que sea uno lleno de bendiciones, de prosperidad, de éxito, de mucha salud. Y que la sigan pasando bonito dentro de todo, pero cuídense mucho. El COVID está bastante tedioso en todos los países, así que sigan con sus debidas medidas de precaución. Vamos a lo que vinimos. Hablando de COVID. Seth freaking Rawlings hace su regreso a la programación televisiva de la WWE. El día de hoy, tal y como lo prometió, en algo que parecía imposible por las regulaciones que tienen del COVID. De momento el CDC cambia las regulaciones. Ahora son cinco días de cuarentena o hasta que deje de dar positivo y de negativo. Seth Rawlings, que gracias a Dios está bien, se le veía de buen estado de humor. Y hace su regreso a la programación televisiva de la WWE. En WWE The Bump, sentado al lado de Kayla Braxton, se le veía contento. Se le veía con su drape, con su vestimenta y todo al día para regresar esta noche en Day One a las 8 de la noche, hora del este, por Peacock. Y WWE Network, no solo leave India. Por si acaso, if there's someone living in India, solo leave India. It's the alternative to see it today. Pero bueno, Seth Rawlings, de regreso, logrará The King of Drip llevarse el campeonato mundial peso completo de la WWE a casa esta noche. Y celebrar con Becky, junto con su título nuevo. Déjenme saber su opinión en la sección de comentarios. Pero qué bueno verlo de regreso y verlo saludable. Siempre un shoutout a mi gente de Reconstruction por las camisas RCWNation.com. Este fue Michael Morales Torres para Lucha Libre Online, la marca número 1 de Pro Wrestling y Combat Sports en Español.